El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cesó a los vocales del Consejo de la Judicatura por incumplimiento de funciones, irregularidades en la selección de jueces y fiscales, asociación y cercanía y amistad con el gobierno anterior, falta de independencia por lo tanto y falta de probidad. Entre otras causas, hoy junto a nuestros invitados analizaremos los antecedentes y la situación actual del caso, así como la competencia del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Nos acompaña en el estudio para el efecto el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, quien ha ejercido y ejerce la docencia como profesor de Derecho Penal, parte general y parte especial, Derecho Procesal Penal, Criminología y Política Criminal, aquí en la Universidad Católica, abogado litigante en libre ejercicio. También tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Julio César Cuevas, jurisconsulto y catedrático, quien también es abogado litigante en libre ejercicio. Alfonso y Julio, Julio César, muchas gracias por habernos dado de su tiempo, sabemos de que para un abogado litigante las horas corren fuerte. Muchas gracias por estar con nosotros, trataremos de ser breves en nuestra entrevista. Pero antes de empezar con ella vamos a revisar un reportaje preparado por nuestro Departamento de Opinión y Noticias en torno a la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Adelante por favor con la nota. La reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las denuncias de jueces destituidos, motivos suficientes para que el Consejo de la Judicatura haya sido evaluado y esté en la mira de los ecuatorianos. Los concursos de la entidad judicial fueron suspendidos el 4 de abril y desde entonces se receptó 882 denuncias en contra del organismo. Algunos funcionarios de la Fiscalía del Guayas cuestionaron la decisión del Consejo Transitorio. Que nuestros funcionarios han participado en concursos honestos, que han seguido fases y que de alguna u otra manera la suspensión de un concurso y que no nos den fiscales en dos meses se perjudica a la ciudadanía. Sin embargo, la gestión de YALC también fue seriamente cuestionada por varios actores políticos, sociales y judiciales. Uno de los señalamientos es la cercanía del funcionario con el expresidente Rafael Correa. Dos meses después del anuncio de la evaluación, el Consejo Transitorio cesó de sus funciones a algunos miembros de la Judicatura, como Gustavo YALC, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Rosa Elena Jiménez y Alejandro Subía. YALC no tardó en responder, enfatizó que impugnará la decisión del transitorio. Nadie ha demostrado ayer ningún tipo de conflicto de intereses y si se lo tienen deberían demostrarlo. Y en qué caso en particular se habría generado ese conflicto de intereses. Sin embargo, los jueces cesados, quienes respaldan la resolución del transitorio, sostienen que la destitución no es suficiente. Por ello tomarán acciones legales. Esto no puede quedarse ahí con la cesación de funciones. Debe también investigarse estos delitos que se han cometido para que existan las responsabilidades penales y esta gente asuma esas responsabilidades que le toca. Cabe recalcar que el presidente cesado del Consejo de la Judicatura también está en la mira de la Asamblea Nacional, donde varios legisladores lo quieren llevar a juicio político. Nuevamente gracias por estar con nosotros y bienvenidos aquí a este, el canal de la Universidad Católica. Alfonso, ¿usted qué opina de ese reemplazo que se dio en cuanto al control de la función judicial, cambiando al control que ejercía la Corte Suprema de Justicia por el Consejo de la Judicatura? ¿Usted cree que eso estuvo bien o eso llevó al resultado final que hemos tenido? Mire, la idea de contar con un Consejo de la Judicatura, como se llamó en Ecuador, en España, el Consejo de la Magistratura. Sí, responde a los tiempos modernos. Era una necesidad, ¿por qué razón? Para que la carga de trabajo que tienen los administradores de justicia no se vea comprometido al tiempo también a hacer labor de administradores o fiscalizadores. La idea era buena. Por eso el primer consejo de la Judicatura, contra ese primer consejo no hubo nunca quejas, fue seleccionado por la Corte Suprema con un riguroso concurso que incluso implicó la toma de exámenes escritos para medir conocimiento y todos eran abogados. Ahí no había ingenieros ni economistas. Y aparte, pudieron haber participado sí, pero fueron seleccionados, que yo recuerdo, abogados. Y también hubo una evaluación oral de quienes constituyeron el primer consejo de la Judicatura hacia el año 2005-2006, porque antes no había. Antes había el control que usted acaba de expresar. La propia Corte Suprema hacía labor de administradora. La idea fue la de que el consejo se convierta en consejo, como inicialmente era así, de gobierno y de disciplina. El gobierno significaba nominaciones mediante mecanismos que se puedan ir creando para tratar de seleccionar a buenos servidores judiciales. Ahí estaba enmarcada también en principio una cuestión importante, la evaluación del rendimiento. Porque en principio, la fiscalía, antes del Ministerio Público en Ecuador, tenía un estadio independiente. Tenía. Hoy la fiscalía es órgano de la función judicial. De manera que también el consejo de la Judicatura está allí como órgano de nombramiento, de control, de disciplina. Hasta ahí la cuestión estaba bien. Pero hay que recordar, porque la historia tiene su fuente. El presidente Correa dijo un día que le iba a meter las manos a la justicia. Le agregó y luego con el tiempo, no, yo le iba a meter las manos para bien. Sí, se las metió. Pero se creó con mucha habilidad. Y aquí hay que reconocer, yo digo, a ver, aquí no había cinco o seis Maquiavelos. Era él. Crea una estructura de poder. Viene la constituyente de Montecriste, decapita a la Corte Suprema y crea un consejo con el argumento de la participación democrática a la ciudadanía. Se va a crear una estructura de poder que termina con un consejo de la Judicatura que tenía poder absoluto en la función de administrar, y me atrevo a decir, incluso de administrar justicia, por lo que se está reconociendo que el Consejo de la Judicatura, en su momento, de mutuo propio, ha calificado, por ejemplo, que en esa actuación del juez había un error inexcusable. Lo cual no es competencia de ellos, sino de las jurisdicciones. Claro. Del Código Orgánico de la Función Judicial dice que los jueces de Alzada, cuando van a resolver, tienen que examinar y calificar si allí habría o no un caso de error inexcusable, que es un error craso, que no se puede disculpar de ninguna manera, ignorancia manifiesta del derecho, que es un peligro, y entonces poner en conocimiento el Consejo de la Judicatura. Como ejemplo, España. Yo he revisado casos, Tribunal Supremo Español, considera que hubo un error inexcusable porque el juez, cuando manda a pagar indemnizaciones, el juez se equivoca y toma leyes derogadas. Es un error inexcusable. Claro. Entonces eso motiva, con justa causa, la destitución de un funcionario. Pero esto va a agarrar el Consejo de la Judicatura y calificar como error inexcusable y votar funcionario o amenazarlo con votarlo. La misma pregunta. Este paso de la Corte Suprema en su control hacia el Consejo de la Judicatura ha causado la deficiencia de la que se habla en los actuales momentos. ¿Existió la deficiencia? Bueno, yo creo que sí. Coincido con el caso en que es un avance el hecho de que los jueces de la Corte Suprema, actual Corte Nacional, ya no manejen el tema de la administración y sanción de los jueces, los jueces inferiores. Los jueces deben dedicarse a la administración de justicia. Parte de lo que distraía el tiempo de los jueces de administrar justicia era el tener que además administrar y analizar casos administrativos de los jueces de otros niveles. El problema no está en la existencia o no de un Consejo de la Judicatura. El problema está en la forma en que se conforma este Consejo. ¿Quiénes forman parte de él? La falta de objetividad. Nosotros podemos ver muchos casos en donde, si bien es cierto, se mantuvo el mismo sistema, pero el funcionario que llega es un funcionario independiente. Yo puedo dar un ejemplo. El actual fiscal general, subrogante o temporal, como transitorio, como lo queramos llamar, ha avanzado en casos que estuvieron represados tres, cuatro años. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que él no le debe el puesto a nadie. Él no aspiraba al puesto y ahora está ahí. Entonces, no es la institución como tal el problema. El problema es la forma en que piensan y a quién obedecen o a quién responden los que ocupan estos cargos. Y que hoy por hoy se conoce a través de correos y de información que ha venido haciéndose pública de que estas personas no respondían objetivamente en la manera de analizar a quién sancionaban o no, sino que lo hacían de forma selectiva y subjetiva para responder a quienes los habían puesto ahí. El problema es ese. La forma en que actúan quienes tienen el cargo. La institución está bien concebida y debe seguir existiendo para separar esto de quién administra, quién gobierna, quién hace los presupuestos, de quién administra justicia. Son dos papeles completamente distintos. Entonces podríamos decir, Alfonso, Julio César, podríamos decir de que el problema central sería entonces una especie de haber dejado libertad en cuanto a discrecionalidad de la operatividad de los miembros del Consejo de la Judicatura o falta alguna disposición legal que regule su actuación, Alfonso. Lamentablemente, cuando el Consejo de la Judicatura se contamina, se contamina de la influencia del poder político, sean casos como este, porque incluso el propio Gustavo Hoyal no ha desmentido que existieran, por ejemplo, los correos que dirigía el doctor Alexis Mera, e incluso a jueces inferiores, diciéndole, bueno, tengas las consecuencias y grabaciones que están, son totalmente válidas, porque cuidado, alguien diga, ah, es que fue un delito de grabarse. No, porque la grabación la hacía uno de los intervinientes y está facultado, por supuesto, para poderse defender y decir, señor, a mí me presionaban. ¿Cómo puede aprobar? Con una grabación que hace la propia persona que interviene y eso no ha sido desmentido por el doctor Gustavo Hoyal. Entonces, es la manipulación política la que desnaturaliza. Como ejemplo, estoy recordando, hasta 1997 yo era profesor invitado en Venezuela y a mis alumnos siempre le digo, antes de la era posterior Chávez y Maduro. Hasta 1997 yo era invitado al Consejo de la Magistratura de Venezuela. La doctora Canestri, exdecana de la Facultad de Derecho de la Central de Caracas, era la directora y me invitó en alguna ocasión que yo fui por otro tema, también académico, y yo le pregunté, le digo, a ver, ¿cómo se maneja el Consejo? Tenía la curiosidad año 97. ¿Qué relación tiene con la Corte Suprema? ¿Qué relación tiene con el Ejecutivo, mi Alfonso? Ninguna. Cuando a mí me convocan y ella era, no la directora, no era la presidenta del Consejo de la Judicatura, era la directora de la Escuela de la Judicatura. Me dice, yo era decana, me convoca y digo, bueno, yo voy pero sin ninguna injerencia. Entonces, ocurría que para ser profesor de penal, por ejemplo, llevaban a Raúl Zaffarone. Para profesor de penal, a Julio Mayer. Venía Paco Muñoz condear parte especial de España. Luis Rodríguez Manzanera daba criminología, Alessandro Barata también. O sea, hablamos de verdaderas figuras que tenían una capacitación de altísimo nivel del Consejo, me decía Alfonso. Mi condición es traer a los mejores profesores con independencia absoluta. Y yo le decía, ¿y para qué sirven estas clases? Estas clases son objeto de una evaluación posterior. Y yo le preguntaba, ¿y qué pasa si no viene alguien a capacitación? Alfonso, nadie lo va a obligar. Pero eso va mermando sus aspiraciones de poder ser promovido en la carrera. Entonces, los mejores en la capacitación son los mejores puntuados para poder ascender en la carrera. A mí me parecía que ese modelo era excelente, con absoluta independencia, incluso la escuela de formación de jueces y de fiscales. Regresamos en el siguiente bloque para continuar con su respuesta sobre la misma pregunta, Julio César. Es hora de hacer una primera pausa en mesa de análisis político de actualidad. regresamos en breve con nuestros invitados, doctores Alfonso Zambrano Pasquel y Julio César Cueva. Este es el canal de la Universidad Católica, transmitiendo desde el campus de nuestra universidad para todo el país. Volvemos enseguida. Tal cual lo habíamos anunciado, volvemos con la respuesta suya a la misma pregunta. ¿Es que acaso la discrecionalidad es la que permitió hacer todo esto? ¿Faltó alguna normativa legal que regule la actuación de los miembros del Consejo de la Judicatura? No. Yo no pienso que esto sea un problema de norma. Esto no es realmente un problema de norma. No es un problema de oscuridad de norma. No es un problema de falta de norma. Es simplemente un problema de inobservancia de las normas. Estas personas sentían que estaban por encima de la Constitución y la ley. Se sentían protegidos por el poder político. Y ese es un gran problema. En todas las instituciones públicas en donde la política mete las manos, definitivamente se corrompe. Y esto ocurrió con el Consejo de la Judicatura. Si nosotros revisamos las normas que regulan la actuación de ellos dentro del Consejo y además para fines sancionatorios, las normas están claras. El problema es que ellos las interpretaron arbitrariamente, discrecionalmente, para sancionar a conveniencia. Y ese es el problema. No es el problema ni de la institución ni de las normas. Habían casos, y esto es parte de lo que el Consejo Transitorio también pudo observar, casos en donde si el Estado tenía interés, el juez era suspendido en cuestión de horas. Y otros casos en donde el interés era solo particular, no interesaba qué tan grave haya sido la conducta del juez. A veces ni siquiera tramitaban la denuncia o la queja, mucho menos suspendían al juez. Entonces cuando usted compara cómo actuaban cuando el Estado tenía intereses y cómo actuaban cuando el particular tenía intereses. En exactamente los mismos casos o las mismas situaciones había una diferencia de 180 grados en la celeridad en que el Consejo actuaba para suspender al juez, poner a otro y en los otros casos simplemente dejaba que el juez siguiera siendo de las suyas. Entonces esas son cosas que fueron demasiado evidentes y que terminaron pues por hacer que el Consejo caiga que en mi criterio muy personal era algo que había que hacer para poder ir ganando un poco de institucionalidad en estas instituciones que tienen una capacidad de dañar o de mejorar un sistema tan importante como es el de la administración de justicia. De lo que acaba de decir el doctor Granda y de lo que usted también dijo y de lo que hemos conversado anteriormente en entrevistas anteriores, encontramos de que si bien es cierto aparece que no hay falta de normativa y que hay incumplimiento en la normativa, pero también vemos que el Consejo de la Judicatura se ha metido en algo que no debía. Esto es a regular la actuación jurisdiccional de los jueces. ¿Qué hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Porque nos vamos a quedar con la misma institución. De acuerdo. Yo creo que con la experiencia de ahora, difícilmente un nuevo Consejo de la Judicatura, aunque sea transitorio, porque ese es otro tema, un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ¿qué va a designar? ¿Un Consejo de la Judicatura permanente titular o uno transitorio? Parecería que van con la línea de que sea transitorio hasta que haya un Consejo de Participación Ciudadana titular que haga una nueva convocatoria. Yo creo que con este precedente histórico que era, y yo consigo con lo que dice el doctor Queva, era fundamentalmente necesario, porque esto siente un precedente, como para decir, señores, ustedes no son superjueces, ese juez Hércules que alguna vez decía Ronald Working, no existe. Entonces ustedes no son jueces, no son Hércules. Hay instancias de control, para eso están los recursos, lo sabemos los tres que somos abogados. Un juez se puede equivocar y en la alzada el juez superior rectifica la equivocación y por eso es que no siempre coincide el fallo del superior con el fallo del inferior, porque hay recursos. Y asumamos que un juez de buena fe se equivoca y el juez de buena fe el superior rectifica, ya en casos graves, por eso está la posibilidad que el juez superior diga, aquí sí hay un manifiesto desconocimiento del derecho, que es un peligro que un juez. ¿Qué es lo que se expira en general de un juez? Y lo dicen, hemos conversado también con usted más de un momento, los estándares del sistema interamericano de derechos humanos recogidos por la constitución nuestra. Se habla de imparcialidad, sin duda, lo cual significa que no haya influencia política, independencia. Yo siempre le he agregado dos componentes, conocimiento y probidad. Allí tendríamos un buen juez, en cualquiera de todos los niveles, pero porque este es un tema, cuando estamos hablando del conocimiento, ¿cómo se adquiere el conocimiento? Con la capacitación. Y en eso, salvo, por ejemplo, en algún momento que el doctor juega va como capacitador a la fiscalía. Yo he tenido también la suerte de privilegio también de estar en capacitaciones en la fiscalía y yo también he estado en la defensa pública. Entonces, allí el defensor público o el fiscal provincial decide escoger al que considera que puede ser un buen capacitador, sin estar sometido a un llamamiento público, porque al final, si se revisa la historia de la capacitación que hacía el consejo en la judicatura, en muchos casos, el propio doctor Arbito, que era miembro del consejo, él mismo capacitaba. Me imagino que cobraba una dieta por capacitar. Entonces, como bien decía hace un momento el doctor Cuevas, había un compromiso porque iba un direccionamiento. Ah, no, es que yo le dije a usted que tenía que actuar de esta manera. ¿Para qué sirve todo el acervo doctrinario? Que es bueno recordarlo. Como dice el doctor Sábala Bacarizo, para crear una buena jurisprudencia. Tanto así que el artículo 28, yo le digo a los alumnos, le digo a los jueces, juroconversos y fiscales, dice, y un juez para resolver, administrar bien justicia, a cuál derecho, a las fuentes de la ley, a la doctrina y a la jurisprudencia. Todo ese bagaje de conocimiento permite tener buenos jueces, pero para eso tiene que haber buenas capacitaciones que lamentablemente en el país no las ha habido. Bueno, insisto en mi pregunta de hace algún rato. Si el Consejo de la Judicatura se tomó las acciones más allá de las funciones netamente designadas, ¿qué debemos de hacer hacia futuro para que no vuelva a ocurrir? Porque no se trata de hombres. Se trata de que los hombres se toman todo lo que quieren tomar. Y si se los deja, lo hacen. Y lo volverán a hacer. ¿Qué deberíamos de hacer en el campo legal, doctor Randa? Bueno, pienso que hay que sentar un precedente. Lo que acaba de ocurrir con la cesación de los vocales es el primer paso. Pero coincido en lo que decía un colega amigo incluso en el reportaje que bebíamos al principio de este programa. Esto no debe quedar solo en la cesación. Eso es agua tibia. Hay que ir más allá. Uno de los grandes problemas que ocurre en el Ecuador es que normalmente no vamos hasta el final y siempre hablamos de las últimas consecuencias. Normalmente no vamos a las últimas consecuencias. Aquí debemos de empezar por eso. La cesación no es suficiente. Debe de remitirse una copia tanto a Fiscalía como a la Contraloría para que se investigue todas estas conductas si se enmarcan dentro de violaciones legales, ¿verdad? Tanto en el campo administrativo como en el campo de haberse excedido en las facultades que ellos tenían para de una forma u otra dirigir o tener controlada a la actuación de los jueces. Eso debe de investigarse. Porque pienso yo que si sentamos precedente quienes vengan después lo van a pensar dos veces. Porque el problema no es la institución. El problema no son las normas. Es la manera en que las personas que ocupan los cargos interpretan las normas. Si los funcionarios no tienen claro que su jefe es la Constitución y la ley, por así decirlo, sino que deben de obedecerle al poder público independientemente de quién esté en la función ejecutiva o en la asamblea, por ejemplo, esto va a seguir pasando, independientemente de que nosotros reformemos las normas o no. Porque no habrá norma que pueda detener la arbitrariedad de quien se siente protegido por el poder público. Pero si sentamos precedentes, como espero empiece a ocurrir ahora, otro va a ser el cantar porque estas personas te empezarán a entender de que esto se va a acabar en algún momento y que tendrán que asumir las consecuencias de sus decisiones. Si eso no pasa, lo que estamos viendo ahora, desgraciadamente, va a volver a ocurrir en manos de otras personas. ¿Cómo rayar la cancha? Usted como un profundo conocedor de la doctrina jurídica nacional e internacional, ¿cómo rayar la cancha precisamente para que nuevamente el poder político no convierta en dependencia propia al Consejo de la Judicatura y por ende a todo el sistema judicial? A ver, lo que pasa es que recordemos que la Constitución del 2008 nace, en principio no había la idea cuál era el avance a futuro, que era llegar a tener un control político total, total. Entonces, podría ser, podría ser ya como un tema de fondo, que haya la necesidad de hacer una consulta para que la Constitución sea reformada de manera que sea otro el mecanismo de nominación. Podría ser. ¿Por qué ahora el Consejo Transitorio, Participación Socialista Transitorio, incluso para nominación de ciertos funcionarios, aunque fuesen transitorios, está, como usted bien dice, rayando la cancha y estableciendo determinados parámetros? Por ejemplo, incluso leía una cuestión, me parecía interesante, el doctor Macas la comentaba, pues no se requiere pues esto del cuarto nivel necesariamente, porque hay gente con tercer nivel muy preparada, muy capacitada. Entonces, si el mecanismo de selección fue, para utilizar una categoría, fue perverso porque fue equivocado, entonces habrá que pensar en otro mecanismo de selección para evitar esta concentración, porque luego habrá otro presidente y otro que si tiene esta misma estructura de poder, pues entonces va amarrando, ¿verdad? Consejo de Participación Ciudadana y todo este llamado quinto poder, que fue un invento político de la constituyente Montecristi, pero que ha devenido en todo esto, desde una corte constitucional que era transitoria y se declaró titular, una corte constitucional que ahora dice, en un fallo reciente, lo cual es discutible, que los jueces cuando actúan en el tema de garantías constitucionales, cualquier juez no comete prevaricato. Eso a mí me parece una barbaridad, es un autoblindaje, porque si mañana tienen un problema, no señor, o sea, están autoblindados. O sea, ¿qué credibilidad puede haber en un segmento como ese? Entonces, hay que pensar como un tema de fondo. Se mantiene la estructura actual, porque bien anotamos aquí en esta mesa, interesante por supuesto, que van a haber mañana otro presidente y otro. Y ya sabe, pues, cuál es la fórmula. Va a mantener el control, el mismo mecanismo de selección. ¿Para qué? Para volver a abortar en lo que ha ocurrido lamentablemente ahora. Entonces, allí sí creo que la designación va a tener que ser muy bien meditada. ¿Cuál va a ser? Entonces, ese mecanismo de selección, ¿cómo lo tenemos que cambiar? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Es factible mediante una reforma de ley, mediante una nueva convocatoria a consulta popular, o solamente hay una reglamentación que puede emitir la Corte Suprema o alguna cuestión, o la Corte Constitucional? Doctor Grande. Bueno, yo coincido con el doctor en cuanto a que se requiere una reforma constitucional, porque la forma de seleccionar está en la Constitución, de tal manera que no es un tema de ley ni de reglamento. Y justamente está así para que esté blindada. Y los candados que tiene la Constitución están hechos justamente para que esta forma perversa en que los poderes públicos se toman las demás instituciones no puedan ser modificados fácilmente. Pero creo que hoy el clamor nacional es que esta forma de designación cambie. Por lo tanto, vamos a requerir de una reforma constitucional, sea que se haga vía a una consulta popular, sea que se haga según las normas que establece la misma Constitución para ser reformada. Va a haber que cambiarlo porque la función judicial siempre ha sido y siempre será por el poder que representa un votín político. Y siempre van a haber personas que se lo van a querer tomar de una forma o de otra. Y para eso el Consejo de la Judicatura debe ser blindado en cuanto a la forma en que se eligen a sus vocales, de tal manera que tengan la independencia suficiente para no ser afectados por las decisiones del poder público, especialmente el Ejecutivo, que en su momento como Estado o representante del Estado puede tener interés en ciertos casos que se dirimen en las cortes, como ocurre en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando el Congreso tiene problemas con el Ejecutivo, ¿quién lo dirime? Lo dirime la tercera rama que ellos llaman, que es el Poder Judicial. Con la diferencia de que allá el Poder Judicial, si bien es cierto, el presidente de los Estados Unidos nomina a los jueces de la Corte Suprema y los elige el Congreso, a ninguno de los dos, ni Ejecutivo ni Legislativo, se les ocurre siquiera levantar el teléfono para llamar a un juez a decirle de qué forma tiene que decidir. Y eso que en los Estados Unidos se sabe perfectamente cada uno de los jueces qué inclinación política tiene. Usted sabe cuántos son demócratas, cuántos son republicanos, sabe que el presidente republicano nomina jueces de tendencia republicana y nadie se espanta. De hecho, ya se anticipa cómo son las decisiones en base a su convicción política, pero eso es una cosa distinta a la injerencia política tanto del Ejecutivo como del Legislativo, lo cual en el Ecuador no sucede, pero no sucede en parte por la forma en que piensan nuestros políticos y quienes aspiran o acceden a los cargos públicos. Y es eso parte de la mentalidad que hay que empezar a cambiar. Para terminar, porque ya me pidieron corte del bloque, ¿no creen ustedes que sería el momento de que los abogados tomemos el toro por los cuernos y propongamos nosotros la reforma judicial, la reforma constitucional necesaria que blinde total y definitivamente este cuerpo legal? A ver, si el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, de disciplina y eventualmente también de designación, por supuesto, parece ser que el mejor órgano del Estado para la nominación debiera ser la Corte Nacional de Justicia. Es coherente, pues lógico, si es órgano, si es el Consejo de la Judicatura, tiene que ver con la Administración de Justicia, tendría que ser la Corte el ente nominador. ¿Usted qué piensa, doctor? Yo en eso discreparía un poco. ¿Por qué? Porque este Consejo de la Judicatura, el que venga, también en su momento tendrá que resolver sobre asuntos que puedan tener referencia a asuntos administrativos de la Corte Nacional de Justicia. Y normalmente en la mentalidad nuestra es, yo te pongo, tú me debes, y eso es lo que no debe de pasar. Debe de haber total independencia en cuanto a los que eligen a los del Consejo de la Judicatura respecto a los que administran justicia, justamente para evitar estos favores que se hacen o se deben. Y le doy un ejemplo. Nosotros hemos visto muchísimas veces como cualquier cosa que el presidente del Consejo de la Judicatura cesaba o decía, ahí lo tenía usted el presidente de la Corte Nacional de Justicia haciéndole el coro. Y lo llevaba a todas partes haciéndole el coro. Señor no opinaba nada, pero el señor Ayala decía esto y el presidente de la Corte Nacional de Justicia solamente asentía. Entonces nos damos cuenta de esta dependencia. Esto debe de estar completamente separado, por un lado. Y por otro lado, parte de la reforma debe de exigir no sólo que los miembros o vocales sean abogados, sino que deben haber abogados que conozcan de las materias. Por ejemplo, ninguno de los miembros del Consejo cesado en su vida ha litigado. No conoce lo que es una litigación, no sabe lo que es una audiencia. Usted lo veía al doctor Yalc sufriendo por los 30 minutos que le dieron y seguramente ahí se dio cuenta cómo los abogados que ejercemos la profesión en las cortes todos los días, tenemos que en 20 minutos en una acción de protección contestar una demanda o fundamentar una demanda, hacer la réplica en 10 minutos y ellos mismos crean las normas donde le dicen al juez, el juez es el que dice cuánto tiempo le da las partes y usted escucha a los jueces decir, tiene 5 minutos, pero no son suficientes. Tiene 5 minutos, doctor, esa es mi facultad. Él lo vivió en carne propia por primera vez cuando compareció al Consejo Transitorio. Entonces, si ninguno de los miembros en su vida ha litigado, no sabe lo que es un tribunal, ¿cómo puede proponer reformas legales? ¿Cómo puede regular procedimientos a través de resoluciones? Entonces, parte de, o por lo menos uno de estas personas, uno de los requisitos de los vocales debería ser por lo menos haber ejercido la profesión en los tribunales, no menos de 5 años, así como se les exige 5 años, 10 años de cátedra. También debió haber estado o deben haber estado en los tribunales para saber lo que se vive. Eso es importantísimo para poder resolver apropiadamente desde el punto de vista administrativo estas cosas que tienen que ver con el día a día de la administración de justicia. Hacemos nuevamente una ligera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG sub-tv. Regresamos inmediatamente en este su canal, el canal universitario de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Volvemos. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad. Hoy nos encontramos junto al doctor Alfonso Zambrano Pasquel y al doctor Julio César Cueva, ambos abogados en libre ejercicio, analizando la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura y la operatividad y el funcionamiento del Consejo Transitorio. Pero antes de continuar en este tercer bloque, revisemos cuál fue la reacción del expresidente del Consejo de la Judicatura, Jorge Yal, tras conocerse la decisión del Consejo Transitorio. La Constitución de la República no pone ninguna inhabilidad para ningún funcionario por haber trabajado en una entidad no poder trabajar en otra. Nadie ha demostrado ayer ningún tipo de conflicto de intereses y si se lo tienen deberían demostrarlo. Y en qué caso en particular se habría generado ese conflicto de intereses. El Consejo Transitorio da muestras de que no usaron nuestras pruebas de descargo. La respuesta de la Procuraduría del año 2017, la respuesta de la Procuraduría del año 2018 no fueron ayer mencionados un segundo. Simplemente se dijo han nombrado mal al fiscal subrogante. Hace un momento decíamos de que los señores miembros del Consejo de la Judicatura no habían ejercido como abogados en libre ejercicio. Se conocía de que el doctor Yal formaba parte de una agrupación de entrenamiento y de formación de abogados. ¿Eso no le daría la formación necesaria como para poder operativizar un Consejo de la Judicatura? A ver, por lo que yo recuerdo primero, el doctor Yal estuvo vinculado a Projusticia. Projusticia, sí. Pero realmente Projusticia tenía una actividad muy limitada. Estaba llamada a trabajar en procesos de capacitación, pero lo hacía de manera muy limitada. Ya recuerdo algún momento como cual doctor Miguel Hernández Terán, vino Mario de Costa Rica, estuve también yo. Pero era episodico, esporádico, esto de esta llamada capacitación que no la hizo realmente Projusticia. De manera que fue muy limitada la actividad. Pero el otro tema, cuando pretendía ahora, en este proceso muy rápido, que se pruebe un conflicto de interés, digo. ¿Sí? ¿Verdad? Pero a ver, esto es como cuando alguien quiere por ahí, ya sabemos quién, que demuestren que cogió los billetes. Alguien dijo que es la huella digital o el ADN en los billetes. O la factura. O la factura que cobró. Entonces, claro que había una relación muy estrecha. Se había sido ministro de justicia. Y a veces el ministro de gobierno llegó hasta el cargo de secretario privado y después saltó a la palestra de dirigir todo el aparato a la función judicial. Y además, esta relación cercana o estrecha está pues demostrada con todos los correos y las comunicaciones que recibía. Y hace un momento nos quedamos con la idea de cuál será la mejor fórmula. Yo propuse una. Julio César dijo que le preocupaba que siguiera la dependencia, porque lo veía al anterior presidente al lado de Gustavo Yal, casi que el viscerazo con el presidente de la República. Mire, allí yo recuerdo, el doctor Zavala siempre decía, depende mucho el manejo de una institución, de quien está frente a la institución y eso es básico. Como cuando hablamos de los códigos, dice mi amigo Julio Mayer, no le echen la culpa al código. Son los malos operadores. Entonces, es verdad, si no hay un cambio de mentalidad institucional, admito eso es cierto, como para que entienda un consejo de la judicatura que no es dependiente de nadie, sino del cumplimiento de sus funciones. Entonces, no sé si otra fórmula que a veces ha habido presencia tripartita, la función ejecutiva también que proponga candidatos, la asamblea también y la función judicial también que proponga. Eso puede ser otra fórmula. Pero lo importante del tema es que mientras no haya independencia, ¿verdad? No va a haber imparcialidad y siempre va a haber ese sesgo político en la toma de decisiones importantes. Porque lo que decía Julio César es cierto, en un momento dado, un caso que le interesa, que a veces también resulta medio sospechoso que un tribunal resuelva a la una de la madrugada, ¿verdad? También medio sospechoso. No descansan. Pero antes de que notifican, ya a las cinco de la madrugada ya están destituidos y a las seis hay uno nuevo que deja sin efecto con el argumento de que ¿dónde está la sentencia? Nadie la conoce, no ha sido notificada. Entonces volvemos a hacer otra audiencia. Sí, ha habido casos y casos. Sí, lo que no no hay seguridad jurídica. Sí, lamentablemente pasa así. Pero ha sido evidente la intromisión. Ahora usted me dice, bueno, ¿y cómo se le pone un costo? ¿Cómo se marca la cancha? Puede ser que una opción sea la que dice también Julio César. Bueno, que no quede nada más en la institución los hechos. Podría, cabe una pregunta. Si actuaron sin tener la facultad o competencia, no son jueces además, tomando disposiciones que eran propias de los jueces, el tema del prevaricato es muy amplio. Nosotros no prevarican los jueces. Claro. Yo eso tengo que los fiscales también. Los abogados, el abogado que entrega información a la otra parte comete prevaricación profesional. Claro. De manera que se actuaron con salida expresa porque no tenían esa facultad para hacerlo. Es verdad. La fiscalía va a examinar en ese tema, en el marco del ejercicio de sus facultades. Pero hay otros. Porque recordemos que se declaró en emergencia, como emergencia sanitaria, a la función judicial. Y de entrada un manejo de 600 millones de dólares. En el Ecuador, como que fueran en mi acto árabe, en esta verdad, es que transformación de la justicia se ha manejado alrededor de mil millones de dólares. Yo no sé si realmente cuesta 75 millones en la cárcel de Guayaquil o 70 millones en las torres de la Florida. Porque no ha habido una auditoría real. No ha habido... ¿Cómo qué auditoría podría haber con la presencia de un contralor como el doctor Poli? Ninguna, pues. Entonces hay temas que yo coincido, están pendientes. ¿Hay temor de fiscalizar a la función judicial, dado que estos podrían ser los jueces que posteriormente juzguen a los fiscalizadores? No creo que haya temor. Había temor anteriormente porque todo aquel que denunciaba terminaba procesado y para eso sirvió la justicia. Porque los jueces tenían perfectamente claro que tenían que escoger entre sancionar según las órdenes que recibían o administrar justicia de verdad, en cuyo caso los sancionados también terminaban siendo ellos. Y perdónenme que yo diga, se dice normalmente ver para creer, pero en estas cosas que pasaban, uno no necesitaba ver. Uno creía sin ver porque sufría las consecuencias. Yo en lo personal, en el libre ejercicio, les puedo decir, en más de una ocasión miraba hacia el público y el público era el señor de Transparencia, el señor del Ministerio del Interior, el señor del Ministerio de Justicia y veía el funcionario público que estaba parado al lado mío, saludaba primero a esos funcionarios y después saludaba al juez. Y entonces ese era el mensaje. Entonces no decían nada. El mensaje era, aquí estamos, lo estamos observando y de lo que usted haga nosotros vamos a resolver. Y es que a mí, ¿qué justicia puede administrar un juez que tiene tres verdugos atrás? Y eso pasaba y ocurría en los casos en que el Estado tenía interés. Hay correos que no fueron desmentidos por el doctor Yark y los demás, en que se veía que él reportaba y hacía una especie de informe de labores al Ejecutivo, violando toda norma ética, moral y de independencia. Y eso no era necesario probarlo, estaba ahí, era evidente, porque además resulta, por decirlo menos, sospechoso que solo las personas que de una u otra forma estuvieron vinculados al gobierno anterior terminaban siendo los más idóneos, los más aptos para ocupar los mejores cargos. Es decir, los demás miembros de la sociedad, ninguno resultó ser apto ni idóneo para ocupar esos cargos. Y todos, solo por el hecho de estar vinculados al Ejecutivo, terminaban teniendo los mejores puntajes. Es más, quienes estamos en el ambiente judicial todo el tiempo, con antelación ya sabíamos quién iba a ser el fiscal general, quién iba a hacer tal cosa, quién iba a tal cargo, y después de unas semanas terminaba siendo así. Nadie era adivino. Pero se sabía, era evidente que había una metida en la mano de la justicia y en la selección de los que iban a terminar siendo los controladores de los que administraban justicia. O sea que, cumpliendo la descripción de miembro del partido o de simpatizante del partido o del socialismo del siglo XXI, ¿habías cumplido el requisito esencial para ser nombrado? Por una parte, sí, pero además, en lo que decía Julio César, correos no desmentidos de abogados muy cercanos a personas que estaban cerca del presidente y están los correos cruzados. Ya hablé con fulano, parece que no quiere portarse bien, ya le dijo que va a tener problemas. Y esos correos jamás se admitió, ni siquiera la persona que se lo suscribía, porque se dirigía a su esposa. Y le decía, esto ya más o menos está avanzado. Y la señora estaba en un excelente cargo y, por supuesto, para el esposo le iba a recontra bien, en casos muy importantes. Es decir, no ha habido una posición honesta, incluso en muchos abogados, que eran parte del juego, porque es que parte del juego era muy redituable. Entonces, el abogado que... Pero mira, alguna vez, lo que dice Julio César, es cierto, no hizo una denuncia el doctor Andrés Paez. ¿Por qué él dijo...? ¿Y por qué no hace la denuncia, doctor? Para que la denuncia la desestimen y un juez la califique como motivo de galumnia y yo termine en la cárcel siendo asambleísta. ¿Por qué no lo hace? Dijo, no. Ahora las denuncias sí han caminado. O sea, yo sí diría que había un cambio, por lo menos en el tiempo inmediato, y ojalá que ese cambio se mantuviera, porque eso es fundamental, que no sea episodico. Ojalá que fuese permanente. Ojalá que fuera permanente. Hacemos una nueva y última pausa en mesa de análisis política de actualidad y regresamos inmediatamente con la parte final de nuestro programa. Siga con nosotros, que volvemos inmediatamente en este su canal universitario desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para todo el país. Volvemos. Siga con nosotros, Continuamos en el último bloque de mesa de análisis política de actualidad junto a nuestros invitados, Alfonso Zambrano Pasquel y Julio César Cueva, ambos abogados en libre ejercicio. Para poder decir lo que normalmente se hace en un programa de televisión, podríamos pedir que hagamos unas conclusiones finales, pero parece que las conclusiones las hemos hecho a lo largo del programa. Yo pienso de que más bien deberíamos de plantear, más que conclusiones, deberíamos de plantear un poco de qué es lo que queremos como abogados en libre ejercicio que ocurra tanto en la Corte cuanto en el Consejo de la Judicatura y, por qué no decirlo, en los organismos como el Consejo de Participación Ciudadana para las designaciones de los que vienen porque si se instituyó al Consejo de la Judicatura hay que reemplazarlo. ¿Qué queremos para eso, Alfonso? Bueno, en esa línea a veces se dice propositiva o, como yo digo, de crítica constructiva que ven la misma onda. A ver, ahora tiene el Consejo de Participación Ciudadana primero la tarea de continuar con este proceso de aguillotamiento. Parece que vendría la Corte Constitucional donde ahí sí hay un tema sensible porque el problema es que el Consejo de Participación Ciudadana no nombró a la Corte Constitucional. Fue un segmento de los que la nombra. Pero parece ser que la Corte Constitucional incluso se está allanando. no entró ya a pelear la facultad o, si quieren llamar competencia del Consejo Transitorio tanto así que está presentando informe. Ya veremos qué pasa eso. Lo otro, el Consejo está ya promoviendo lo que llamó el doctor Julio César Truillo en algún momento una suerte de mandatos para el reclutamiento de quienes van a sustituir a aquellos que están siendo decapitados. Ahora, el tiempo parece lo razonable que sea transitorio también hasta que haya un Consejo Titular que proceda a asignar a los nuevos. Ahora, ¿con qué criterios se va a asignar a los transitorios y a los nuevos? Incluso hay sectores ciudadanos que están promoviendo ya candidatos. Yo pienso que una persona de altísima respetabilidad tiene bastante que perder en lo que le quede bebida. Entonces, yo pienso que personas de reconocida probidad más conocimiento yo creo que es un tema fundamental. Si alguien tiene una vida, una hoja de servicio públicamente conocida creo que se puede esperar bastante. Un ejemplo lo que está pasando con el Consejo de la transitorio donde la presencia de un jurista que ya está cargado de años el doctor Julio César Trujillo pero ha demostrado que si se puede trabajar para tratar de cambiar por lo menos en el plazo inmediato aquello que sea imprescindible. Por lo menos eliminar aquello que sea necesario de eliminar. Sí, sí, pero en realidad la tarea es enorme ¿cómo desmantela? Que ese es el punto porque la Corte Constitucional también tiene problemas y eventualmente ¿cómo la reemplazaría? Hará una convocatoria el Consejo transitorio y yo creo que no va a tener ni tiempo para hacerlo porque son seis meses o siete meses los que tiene la vigencia. Entonces yo creo que se va a quedar con el tiempo incluso trunco para culminar con su tarea. ¿Tú qué piensas Julio Sánchez? Bueno, creo que una de las expresiones que utilizó Alfonso es clave. Hay que desmantelar esta estructura jurídica perversa que permitió lo que estamos viviendo ahora y además los actos de corrupción que hoy se juzgan tibiamente en las Cortes porque esto no fue solo un tema de una ley o reglamento. Se creó una estructura jurídica desde la Constitución hacia abajo para garantizar la toma de todas las instituciones públicas y el sometimiento de todas al poder público central específicamente el presidente de la República. De lo cual obvio actualmente el presidente en funciones ha guardado distancia. Ahora, hay algo que me preocupa respecto de estos cambios en cuanto al Consejo de la Judicatura. Yo, si reviso la Constitución, veo que se tenía, cuando se nombraron los vocales del Consejo, tenía que nombrar a los suplentes. La pregunta es, ¿ellos tienen suplentes? Si tienen suplentes, ¿quiénes son? Nunca los hemos conocido, nunca han actuado. El Consejo Transitorio, si escuchamos a quienes cesaron, no hablaron de los suplentes. Por lo tanto, si estas personas tienen suplentes y esos suplentes han estado a la sombra porque nunca han podido actuar, pero han sido designados como tales cuando fueron designados los principales, el Consejo Transitorio no tiene facultad porque tampoco los cesó a ellos. Entonces, los suplentes tendrían que venir a ocupar esos cargos y entonces la preocupación es mayor. ¿A quién obedecen? Y si vemos cómo fue el comportamiento del nombramiento tanto de titulares y de suplentes en todas las instituciones públicas, podemos hablar de que esos suplentes probablemente también obedezcan a la estructura anterior y ahí vamos a tener un inconveniente. Ahora, si no hay suplentes, entonces sí estuviera facultado o estaría facultado el Consejo Transitorio a nombrar a quienes ocupen durante un año que sería lo correcto, más o menos un año, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Judicatura. Y ahí, lo primero que hay que observar es justamente lo que también decía Alfonso y en lo que yo coincido, es una hoja de vida intachable y de probidad que nadie pueda refutar. Personas que estén comprometidos, porque también ese es otro el problema, como sociedad nos quejamos, criticamos estas cosas, pero cuando toca dar el paso al frente para entonces ocupar un cargo de estos, para tratar de corregir aquello de lo que tanto nos quejamos, la gente normalmente no quiere. Y entonces sí vamos a requerir de aquellas personas que ya por el bagaje de los años, la experiencia y una vida pública impecable aporten, ¿verdad? Lo mejor que tienen que es su tiempo y su conocimiento para formar parte de un Consejo Nacional de la Judicatura que empiece por analizar los procesos que llevaron a cabo estas personas, porque no todo es malo y hay que decirlo, hay procesos que estuvieron y que han sido buenos y han mejorado el sistema judicial, ¿verdad? y además otros procesos como aquellos de la selección de jueces y si ustedes me preguntan a mí, yo empezaría por hacer una evaluación integral mejorando esos procedimientos de todos los jueces para ver quiénes son los que deben de quedar y quiénes no, porque es por ahí en donde debe de empezar el trabajo del Consejo Transitorio de la Judicatura si ese fuera el caso. ¿Usted qué opina sobre esto, Alfredo? ¿Sabe qué? Una observación, por supuesto, Julio César, pero si hay suplentes, si hay suplentes, tanto así que ya le dijo entonces llamen a los suplentes, primero, para que no haya cefalía, pero también escuché y eso sí sería, es un equívoco decir, ah no, es que también están cesados los suplentes, no, 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 un momentito, porque entonces se había respetado el llamado derecho al debido proceso, venga, examinemos por qué también ustedes se van. Si hubiese habido un procedimiento que hubiese involucrado, si hay suplentes, ojo, a los suplentes entonces pues ahí estaría bien que también han sido cesados. Es el otro tema y coincido totalmente. Y los suplentes van a seguir siendo el banco nada más y se van a nombrar a unos titulares por un año, no sé. Esa es tarea que sí va a cumplir el Consejo Transitorio, no, veremos si va en la línea a decir, no, el banco es banco, no va a ser titular. Entonces vamos a reemplazar a los titulares y el banco sigue siendo banco. Puede ser, no sabemos. Bueno, se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero lamentablemente el tiempo en televisión es tan corto, pero desde ya les comprometo por una próxima ocasión poder conversar más extensamente o en una, en un segundo capítulo sobre lo que está pasando o lo que se vaya dando en esta situación. muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros invitados por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana en este su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Por mi parte nos encontramos en una nueva emisión de este programa tal como les dije. Hasta pronto, pero los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz, practiquen la paz, lleven la paz como meta, como cosa diaria, como cosa del día y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Gracias. Gracias.